Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar de algo que es muy de la mujer, pero bueno, todos debemos de saber. Hoy vamos a hablar, en este caso, con el jefe de servicio de ginecología de la clínica San Roque, Francisco Cabrera. Vamos a hablar un poco de las principales inquietudes que pueden tener las mujeres a la hora de cuidar su cuerpo. El ginecólogo es el médico de la mujer. Vamos a hablar de cosas muy habituales, desde el sistema anticonceptivo, de quedarse embarazada, de muchísimas cosas. No lo voy a contar aquí todo porque si no, ¿para qué dejamos aquí al doctor? Vamos a hablar directamente, hablar con Francisco Cabrera. Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿bien por Lancelot? ¿Te tratan bien? Sí, 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 no me puedo quejar. No me puedo quejar. Me decías un poquito más tranquilo que Las Palmas. Las Palmas es que hay mucho movimiento, ¿eh? Sí, esto es más reposado. Sí, sí. Creo que está más saludable, ¿no? Sí, sí, como todo. Después se dice eso de, ¿cómo es? Pueblo chico, infierno grande y todas esas cosas, pero esa es otra historia. Bueno, Francisco, vamos a hablar porque yo creo que estas entrevistas suelen ser de servicio público, de interés. Hay mucha gente que anota cosas y después ya a lo mejor consulta a sus especialistas. Lo primero, para una mujer o niña, no sé cuándo, ¿cuándo ya debe dejar de ir a un médico y debe ir la mujer o la niña al ginecólogo? Vale. Bueno, salvo que haya algún tipo de problema de salud, pues siempre se aconseja empezar cuando tienes planteado mantener relaciones o cuando recién iniciadas las relaciones sexuales, ¿vale? Otra cosa es que no las hayas mantenido y llegas a una edad de 25 años, que ahí también sería adecuado empezar con las revisiones. ¿25? 25. Lo que pasa es que hay una edad que es importante, con que no vayas al ginecólogo, son los 12 años que nosotros recomendamos lo que es la vacuna del virus del papiloma humano. Porque es una vacuna que previene cáncer de cuello del útero y eso sí que es una prevención de salud tremenda para el futuro. Porque en el sentido de que hay una vacuna que reduce un 90% el cáncer de cuello, entonces... ¿Porque tiene incidencia? El cáncer de cuello tiene una altísima incidencia en países de no desarrollo. Afortunadamente, en los países desarrollados, tenemos la costumbre de acudir a las revisiones para la toma citológica y eso es lo que ha permitido reducir, importantemente, la tasa de cáncer de cuello. Si no, sería quizás el más frecuente. Claro. En este caso, entonces, entiendo, claro, no había ni pensado. O sea, que quizás quienes van más jovencitas son porque quieren ya sus primeras, no sé si, píldoras, anticonceptivos, o quieren, a lo mejor, asesoramiento, a lo mejor a veces. Muchas veces, hasta simplemente información, información de cómo funciona tu cuerpo, y evidentemente, si vas a empezar con relaciones sexuales, pues es un buen asesoramiento anticonceptivo, y sobre todo, pero eso ya, más que en ámbito de consulta, debe ser un ámbito familiar, sobre todo cuando eres pequeño, pues, claro, en tu familia te inculcan ciertos hábitos, como por ejemplo, lavarte los dientes, lavarte las manos, pues también hay ciertos cuidados a nivel ginecológico, de cómo limpiarse bien los genitales, o sea, una serie de cosas que, bueno, que no hay que ir a consultar para eso, pero que son hábitos que se deben ir adquiriendo, ¿no? Claro. Bueno, otra de las cosas, porque no sé si los hombres no lo hacemos tanto, pero parece que como que la mujer debe de tener una revisión más periódica, no sé si es así, a partir de qué edad, ¿y con qué periodicidad? Nosotros recomendamos hacer las revisiones anuales, ¿vale? Es verdad que los hombres, hasta cierta edad, tampoco precisan ese tipo de revisiones, pero lo que pasa es que a veces los hombres nos hacemos un poco los locos, los despistados, pero es verdad que el hombre, a partir de cierta edad, también necesita hacer sus revisiones. Entiendo. Pero lo que es la mujer, básicamente, aconsejamos revisiones anuales. ¿Qué es eso? Esto es como ir al taller, el taller tener una revisión para ver cómo pasar la ITV. Entonces, en este caso, ustedes tienen una serie de perfiles, dicen, yo lo que tengo que buscar es si por aquí puede haber algo, ¿qué son? No sé si a lo mejor, pues, no sé. Hombre, básicamente, preguntas, o sea, haces un historial y más o menos ves cómo es su salud, porque hay ciertas enfermedades que predisponen a cierto tipo de patología, hábitos de comportamiento, hábitos sexuales, y en función de eso puedes orientar más hacia una cosa u otra. Pero básicamente una revisión ginecológica consiste en una exploración genital, una exploración mamaria, una ecografía, y después una toma citológica. Ya que hablábamos antes de la prevención del cáncer de cuello, pues eso se obtiene mediante la citología. Después ya, claro, un poco depende de la peculiaridad de la mujer, la edad, porque hay ciertas pruebas complementarias que pedimos en función también de la edad de la mujer. Claro. Lo pensaba preguntar más tarde, pero lo meto ahora un poco el tema. Por ejemplo, ustedes yo creo que se ha hecho especial, quieren hacer especial pedagogía o diáctica en el tema de lo de que la propia mujer se haga su exploración, ¿no? Sí. Mamáres, porque tenía entendido, y ahora me vas a contar tú más detalles, no sé si el cáncer de mamá leía como que ya se ha puesto como en el top, malamente dicho, de las de mayor incidencia entre todas las enfermedades de este tipo. Desgraciadamente sí, en la mujer el cáncer de mamá es prácticamente el más frecuente, ¿no? Sí, o sea, lo que comentábamos de la exploración de mamá, pues como yo le digo a mis pacientes, es decir, les enseño a explorarse el pecho, que dicen, no, es que yo no sé, que yo me noto mucho bulto. A lo mejor no sabes el primer mes, el segundo mes dirás, ah, este es el bulto que me toqué el mes pasado, y el tercer mes vas a conocer el pecho mejor que cualquier ginecólogo, con lo cual cualquier cambio, eso lo vas a detectar mejor que el mejor profesional del mundo. Claro. Y porque es verdad, porque a veces la propia mujer, bueno, en este caso, bueno, o mi mujer, o a veces que ha tenido, y se asusta con algo y luego va, porque puede ser que haya otro tipo de nudos, ¿qué cosas pueden despistar a la mujer? A nivel del pecho, la misma glándula, porque si tú, como digo yo, si tú tocas el pecho, así como tocando el piano, vas a notar más lo que es la glándula, mamá, es que el pecho tiene glándula, precisamente esa es su función, ¿no? Entonces, hay mujeres que tienen el pecho muy glandular, y entonces se toca con mucho bultito, entonces ahí a veces eso sí que lleva a la confusión, por otro lado, el pecho tiene muchos receptores hormonales, de tal manera que, previo a la regla, depende, hay mujeres que tienen, digamos, un pico hormonal que les produce mucha molestia con el pecho, se notan, digamos, pequeños vistitos, es una glándula un poquito más hinchada, que después baja la regla y también se baja. Se desinfla, ¿no? Exactamente. Y esto, y quiere decir que, suelen decir ustedes que la prevención va a evitar intervenciones luego más drásticas, por decirlo de alguna manera, no sé si, ¿qué tiempo hay para la mujer para que, digo, no te dejes en mucho tiempo? Y luego también, no sé si las mastectomías, son las palabras, ¿cuándo deben de ser utilizadas? No sé si... Hombre, la mastectomía no debería usarse nunca, lo que se trata es... Eso es el estipar el pecho, ¿no? Sí, exactamente. Lo que se trata es que si tenemos la mala suerte de detectar un cáncer de mama, detectarlo de forma precoz para hacer un tratamiento conservador. El tratamiento conservador consiste en quitar solamente lo que es el nódulo y no quitar el pecho, como se hacía antiguamente. Antes cortaba que... Lo que sí existen son ciertas alteraciones genéticas que hacen que tengas un alto riesgo de poder tener cáncer de ovario, de tener cáncer de mama. O sea, una cosa muy mediática fue lo de Angelina Jolie, ¿no? Que ella sí que se hizo una mastectomía preventiva y también se quitó los ovarios. ¿Y eso es recomendable? Vamos a ver, no es que sea recomendable. Recomendable depende. O sea, primero, si tienes una incidencia bastante alta, es una opción a tener en cuenta. No significa que sí o sí lo tengas que hacer. ¿Alta en tu familia genéticamente? Vamos a ver, si yo tengo, por ejemplo, yo mujer, tengo mi madre con un cáncer de mama, eso no significa ya tengo el gen, ¿no? O sea, hablamos que para eso hay unas orientaciones que te indican que a lo mejor puedo tener eso y me tengo que hacer las pruebas. Es decir, si yo tengo tres familiares con cáncer de mama, tengo cáncer de mama bilateral, cáncer de mama de aparición, en edades muy tempranas, tengo cáncer de mama, cáncer de ovario en la familia, varones con cáncer de mama, esos son indicadores que puede haber ahí una fuerza genética importante y en esos casos son los que están indicados a hacer esa prueba. ¿Hacer la prueba? La prueba del gen. La prueba. Si sale positivo, entonces ya sería ver de qué manera manejar eso, si suprimiendo hormonas, si mastectomía, eso ya habría que matizar. También Angelina Yolis, todos sabemos que tiene el dinero del mundo, también ella a lo mejor puede reconstruirse, a lo mejor no sé si eso no es tan viable en una clase media canaria o española, no sé si quitarte por el que... No, vamos a ver, en el caso de que sea una indicación terapéutica, pues hay que hacerlo, pero que ya digo que es una cosa muy matizable. Y estamos hablando de que las líneas genéticas es lo que nos marcan, el mapa que tenemos, los que han tenido nuestros familiares, pues por ahí las probabilidades se suman. Pero, ¿hay hábitos, conductas, algo que se haga una mujer que pueda favorecer que, por alimentos, por bebida, por hábitos de vida, no sé si hacer más deporte o menos deporte, que pueda ayudar a que pudiera derivar en un cáncer de mama? Pues sí, la verdad es que, por ejemplo, que lo que hay mucho miedo a nivel de la población general, el tema de las hormonas, que las hormonas dan cáncer de mama, nosotros medimos los riesgos en medicina por una herramienta que se llama riesgo relativo, de tal manera que si yo tengo un riesgo relativo de 1, significa que esa medida ni aumenta ni disminuye el riesgo, ¿vale? Entonces, si yo tengo un tratamiento hormonal, eso me incrementa el riesgo de cáncer de mama a 1,25, ¿vale? Cero obeso aumenta el riesgo 1,8. Vamos sumando cosas. Que, por ejemplo, tanto miedo que se tiene al tema del tratamiento hormonal, por ejemplo, la obesidad, digamos, es un factor que predispone mucho más al cáncer de mama. ¿Un tratamiento hormonal, perdona? ¿Qué es? Tratamiento hormonal, me refiero al tratamiento hormonal para la menopausia, ¿vale? Vale. Se habló de 1,25 de los estudios más pesimistas, porque hay otros estudios que no demuestran ese aumento, e incluso hay algunos que se atreve a decir que hasta hay una incidencia menor, ¿vale? Vale. Pero vamos, que, por ejemplo, si hablamos de riesgo relativo, por ejemplo, el tema del tabaco, el tabaco tiene un riesgo relativo para cáncer de pulmón de 25, ¿no? De 1,5, tal. O sea que... De pulmón. De pulmón. Por ejemplo, lo que hablábamos, el gen, ese del BRCA, pues el riesgo relativo para cáncer de mama es de 20, o sea que son muy altos, por eso... Porque la genética es lo que más... No, pero por ejemplo, tener un antecedente familiar, pues puede tener un riesgo relativo de 2, de 2 con algo, ¿sabes? Que tampoco son riesgos, o sea, lo que incrementa muchísimo el riesgo es el tener el gen, sobre todo. Claro, claro, claro. Sí, me imagino que sí, ¿no? Y luego por prácticas de, no sé, de hacer un tipo de ejercicio, hacer algún tipo de trabajo... Hombre, todo lo que es... Estar expuesto, por ejemplo, a profesiones que estás expuesta, por ejemplo, a un radiólogo, no sé, son cosas que digo sin saber... Hombre, vamos a ver, quiero suponer y supongo que un radiólogo tiene una protección de vida y no está radiándose, de hecho llevan sus dosímetros para un poco vigilar, ya no solo por cáncer de mama, sino por otro tipo de atracciones de salud y cáncer linfático y eso que puede estar en relación con los rayos, ¿no? Pero en principio es como todo, es decir, para muchas cosas lo que hay que tener sentido común, llevar la vida lo más saludable posible, hacer ejercicio, una dieta equilibrada, no fumar, solo con esas tres cosas hemos ganado mucho. Y las probabilidades las reducimos. Y con respecto, claro, me hablas de la mama, pero a efectos de, por ejemplo, cáncer de cuello, que hablábamos antes de la citología, pues el cáncer de cuello es producido por el virus del papiloma humano, que es un virus que se transmite con las relaciones, o sea que podemos decir que el cáncer de cuello es una infección de transmisión sexual, con lo cual hay ciertos hábitos que quizás no son los más aconsejables. Claro, claro, claro. Cada vez las mujeres se quedan embarazadas con mayor edad. Entonces, no sé si, me imagino que cuando un cuerpo está más joven, esto es como cualquier cosa, como que llegas al letismo, cuando estamos más jóvenes mejor. Entiendo que, no sé si parte de la respuesta irá por ahí, pero ¿debe de hacer algo la mujer que se decide a quedarse embarazada? ¿Qué son las cosas que le van a favorecer que luego se quede más fácilmente embarazada? Vamos a ver, aquí independientemente de la edad, es verdad que a más edad, lógicamente, pues puede existir más problemas, pero realmente se aconseja una consulta previa para un poco ver condiciones de salud de la mujer, mirar ciertos aspectos, si hay protección de rubeolas, si hay protección de tosoplasmosis, o sea, empezar con tomas de ácido fólico, de yodo. Una de las cosas que hicimos un estudio en Las Palmas es la vitamina D, que no se habla mucho de la vitamina D, y la vitamina D es muy importante en el funcionamiento de la placenta. ¿Esa era la del sol, no? Sí, sí. ¿Esa era la del sol? Y fíjate que en Canarias, que es un sitio con sol, Canarias es el sitio de Europa más cerca al trópico de Cánceres, que realmente estamos muy al sur. Y en una consulta que tenemos en el sur de Gran Canaria, ni siquiera está en el norte, hicimos un estudio para ver el estado carencial de vitamina D en la embarazada, no en la población general. Y una de cada tres tiene déficit de vitamina D. Y ahí se supone que es el sitio de más exposición solar de toda Europa, y aún así tenemos unas incidencias altas. Entonces, pues, ese tipo de cosas, verlas, y claro, es decir, ¿qué supone eso? Pues, dar un soporte de vitamina D, se da un soporte de vitamina D. Claro. Ahora, lo que estaba diciendo, que cada vez, pues, por cuestiones de la incorporación de la mujer al trabajo y demás, pues, llegan un poco más tarde. Sin embargo, también con tratamientos asistidos, ha permitido también la mujer seleccionar un poco más los momentos. No sé si ha habido casos de que mujeres muy, muy mayores, muy mayores, no, no sé, esto es lo que vas a decir. A ver, ¿por qué? A partir de que a lo mejor una mujer ya no debería de buscar quedarse embarazada. Vamos a ver, no hay que poner un límite, ¿vale? Lo que sí está claro es que tenemos, como digo, una edad biológica y una edad de salud. Y hay mujeres que con 40 años están muy sanas y mujeres con 30 años no están tan sanas. Está claro que el ovario, a medida que pasan los años, sobre todo hay una edad que marca un punto de inflexión, que es los 37 años, eso no significa que todo el mundo sea igual, pero a partir de los 37 años hay una caída muy rápida de la reserva en el ovario, con lo cual puede aumentar mucho las dificultades a la hora de conseguir un embarazo. Por otro lado... Sí, 37, pero claro, hay una mujer que le toca a los 40 y está a los 35, por eso nunca en medicina se puede ser tan taxativo en ello, ¿no? Pero lo que sí está claro es que una mujer de 40 años o 42 años tiene más probabilidad de tener problemas de salud que una mujer de 20, solo por edad, es decir, tiene mayor incidencia de poder tener una hipertensión, una diabetes, que una mujer de 20, por ejemplo. ¿Y eso del ácido fólico contra la mujer, eso para qué es? El ácido fólico es una vitamina que está implicada en la formación del tubo neural, que es una parte del sistema nervioso, y el déficit de ácido fólico está relacionado con problemas de mielomeningocele, espina bífida, o sea, una malformación a nivel del sistema nervioso. Y con esa medicación se previene esa malformación. Ah, la malformación del feto, de lo que sea. Después el yodo, por ejemplo, se usa para mejorar el desarrollo neurológico, no es que prevenga una malformación. La vitamina D, pues puede, hay, digamos, asociación de déficit de vitamina D con trastornos hipertensivos del embarazo, trastornos en el crecimiento del niño por mal funcionamiento placentario. Ya no es prevenir malformaciones, pero sí prevenir cierta patología del embarazo. Vale. En edades normales, no tan límites ni tan joven, de una edad normal de que una mujer quiere ser madre, si lo intenta o si ya se decide, a lo mejor cuánto tiempo debe pasar para decir, oye, pues a lo mejor yo puedo tener, yo o mi pareja, podemos tener... No, está claro que el embarazo no es una cuestión de la mujer, es una cuestión de pareja. Claro, claro. Vale, entonces, cuando una mujer viene a comentarme, es que no me puedo quedar embarazada, ¿qué me hago? Digo, no, no, empezamos mal, vamos a ver. Esto es una cuestión de dos, ¿sabes? Y no es que yo soy estéril o él es estéril, la pareja tiene problemas para... Es que no hay que estigmatizar a una parte o a la otra parte de la pareja. Normalmente, ya que nombramos lo de los 37 años, pues por debajo de los 37 años, pues quizás que mantenga relaciones, porque eso es importante, porque también viene... No, yo mantengo relaciones una vez cada dos meses. Oye, pues eso no es un problema de salud, es un problema quizás de hábitos, ¿no? Pero vamos, manteniendo con cierta periodicidad las relaciones, si una pareja no consigue embarazo en un año, es cuando se aconseja quizás empezar a estudiarlo. Por ejemplo, más o menos el 80% de las parejas en un año consigue el embarazo. Si esperáramos dos, un 90%, pero vamos. Y ya por encima de los 37 años, por eso de la premura de la reserva ovárica, quizás seis meses y no esperará el año. Y vamos a lo contrario. Y quien no quiere quedarse embarazado, no sé si... Porque van a... no lo sé bien, pero creo que siguen apareciendo nuevos sistemas anticoceptivos. No sé si cuál es el más recomendable, y no sé si dependerá, pues no sé si por edades o por... no sé. Vamos a ver, evidentemente hay ciertas edades en las que son impensables ciertos métodos. Es decir, una niña de 18 años, no lo voy a decir, hace una ligadura de trompas, por ejemplo. Pero... ¿A una niña qué sería? ¿El preservativo o...? Vamos a ver. Como método anticonceptivo, ¿vale? Habría que estudiar, porque, por ejemplo, la pastilla anticonceptiva es, digamos, el método más recomendable de inicio en una mujer de corta edad, vamos a llamarlo, por más o menos 18 años. Pero, claro, ahí estamos previniendo lo que es el embarazo. No prevenimos infecciones de transmisión sexual. Por eso muchas veces se habla del doble método, usar el preservativo y usar la pastilla. Entonces, ¿por qué...? Y no solo el preservativo, hombre. El preservativo para una relación esporádica, pues bien, pero la pastilla es seis veces más segura, seis, siete veces más segura que un preservativo. Y me dicen que tiene una carga, no sé si hormonal o... Sí. ...carga fuerte, a lo mejor no sé si hígado... No, vamos a ver. Las pastillas anticonceptivas muy antiguas sí tenían dosis muy altas. Ah. Afortunadamente hemos desarrollado, o sea, han seguido desarrollando anticonceptivos cada vez más suaves. Pero está claro, es decir, hay ciertas condiciones de salud que impiden a la mujer usar los anticonceptivos orales o mujeres que no toleran bien. En general es una medicación muy bien tolerada. Lo que pasa es que, bueno, hay distintas vías de administración de lo que es el anticonceptivo. Existe la vía tratérmica, hay unos parches, existen anillos vaginales. Es lo mismo, es la hormona en lugar de entrar por el intestino, entra por la piel o el anillo entra... Algunos dicen que el vaginal es mejor porque es como local, es como decir... No, el vaginal lo que pasa es que, aparte de tener una menor dosis que la pastilla, sí que hace un paso menos por el hígado. Y normalmente suele tener un poquito menos de efecto secundario lo que puede tener una pastilla, que por otro lado son pocos. Pero es cuestión de gusto, porque una mujer dice, yo no quiero ponerme nada ahí, yo prefiero tomar una pastilla o otro tipo de mujer que te dice todo lo contrario. Yo es que soy muy olvidadiza. Yo me olvido tomar la pastilla y tal, me pongo el anillo y más como y me olvido. Pero eso es que cada persona es un mundo. Vale, ya me han avisado que no hemos ido de tiempo. Y por último, un poco ya también, la menopausia. También hay un mito, no sé si... No sé si ha cambiado la forma de verlo, si se sabe más, si la mujer... ¿Qué síntomas tiene que tener y tiene que acudir? ¿Qué tiene que hacer la mujer ante qué edades? Vale, la mujer, por la premisa que decíamos en un principio, debería hacer su revisión al año, tenga menopausia o no tenga menopausia. Vale, de todas maneras, la menopausia no es estoy hoy normal y mañana estoy en la menopausia, así con todo mi... Claro. Hay una transición previa que puede durar a veces años, antes de llegar a la menopausia, que ya empiezan a notarse ciertos cambios, alteraciones en la regla, a lo mejor algún calor ocasional. Eso dicen, esos focos, ¿no? Sí, esos focos, sí, dolores musculares, alteraciones del sueño, hay ciertas cosas que a lo mejor no nos relacionan con estas alteraciones hormonales y si las tiene. ¿Y si la menopausia llega a alguien con la menopausia y usted, ¿hay un tratamiento o se dice, mira, esto es lo que hay? No, vamos a ver, antes hablábamos de los tratamientos hormonales, que son los mejores tratamientos que disponemos disponemos para tratar los síntomas de la menopausia, pero eso no significa que una mujer que llega a la menopausia tiene que usar un tratamiento hormonal. Hay que valorarlo todo, porque hay mujeres que afortunadamente llegan a la menopausia sin apenas síntomas, o sin síntomas ninguno. A lo mejor no es necesario que usen ningún tratamiento, ya hablábamos antes de la triada de alimentación, ejercicio y evitar ciertos tóxicos como el tabaco, pues a lo mejor ese puede ser el mejor tratamiento de la menopausia. Lo que sí está claro es que a esas edades empiezan a incrementar ciertos trastornos, por ejemplo la menopausia hace que el hueso empiece a descalcificarse, pues habría que valorar un poquito en qué condiciones está, exactamente el tema del pecho, a más edad el cáncer temado va aumentando en frecuencia, pues hacerse tu mamografía seriada, o sea hay una serie de cosas también adicionales a ello. Tiende a cambiar también el perfil cardiovascular, porque los estrógenos cuando disminuyen, la mujer empieza a aumentar también el riesgo cardiovascular, y hay cierta asociación del tratamiento hormonal sustitutivo con la reducción de ese riesgo, o sea que realmente podemos hacer mucho por la salud de la mujer, pero lo fundamental es la calidad de vida, porque hay mujeres que lo pasan muy bien, pero hay mujeres que no pueden vivir, o sea que lo que decías tú de los sofocos, ese es el termostato del cuerpo que se vuelve loco, igual te da un calor tremendo como un frío abismal a los 3 segundos, o tener calor y frío a la vez, a ver cómo se puede... Qué horror, claro. Doctor, nos hemos ido de tiempo, lo único que ya le habrán visto, no sé si quien se quiera poner en contacto con usted, me imagino que Clínica San Roque, en cualquier tip, hoy en día ya las puedes tener en Facebook, en todo, en Internet, que se pongan en contacto, entiendo yo. Sí, sí, ya empezamos la consulta aquí en Lanzarote también, para lo que quieran. Muy bien. Servicios médicos. Don Francisco Cabrera, un placer, muchísimas gracias. De nada, a ustedes. Gracias, Leo. Bueno, las palabras en este caso del jefe de servicios ginecológicos de la Clínica San Roque, Francisco Cabrera, que, bueno, ha hecho un repaso de todo, bueno, de las cuestiones principales, hay muchísimos, claro, en el cuerpo de la mujer, pues no tiene detalles para hablar, pero sí es cierto que todos, ¿no?, por pasos generales, ¿no?, hablando casi del final de la menopausia, a todo, a quedarse embarazada o no, sistemas anticonceptivos, yo creo que cuestiones que me imagino que muchas saben y otras no, y si no, ya lo dicen, en cualquier consulta en Clínica San Roque le pueden atender, están aquí en Lanzarote, al lado del Hospital Molina Brosa, y, bueno, saber un poquito si es uno mujer, saberse un poco más de uno mismo, pues también siempre da algo más de seguridad. Nosotros sin manos nos despedimos. Paseo una feliz tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!